Moisés no entra en la lógica del soborno, él está con el pueblo y lucha por el pueblo, y lo hace con la oración constante y valerosa. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de este 15 de marzo en Santa Marta. Partiendo del diálogo entre Dios y el profeta, tomado del libro del éxodo, el pontífice remarcó que desafortunadamente en la vida cotidiana no son raros los casos de dirigentes dispuestos a sacrificar la empresa por ver salvados sus propios intereses. Moisés, en cambio, se dirige al Señor con libertad, como un hijo, expresando todo su propio compromiso por la suerte de su gente. Yo soy con el pueblo y soy con ti. Esta es la preghiera de intercesión, una preghiera que argumenta, que ha el coraje de decir en la frente del Señor, que es paciente, que necesita paziencia en la preghiera de intercesión. No podemos promettere a alguien de pregar por Él y después de terminar la cosa con un Padre nuestro, una Ave María y andármela.